dime cómo está tu autoestima y te diré cómo está tu pareja este es el título del tema de hoy y creo que ya se pueden imaginar más o menos de qué vamos a estar hablando que es de autoestima y la pareja según cómo está nuestra autoestima está nuestra relación de pareja con anna bolívar vamos a estar hablando de este tema mientras tanto voy dándole la bienvenida a todos mientras se van uniendo gracias gracias por estar recordarles que por supuesto nos pueden conseguir en nuestro canal de youtube ahí ya vi que se conectó a anna voy a enviarte la solicitud con esta bienvenida bueno es un placer estar aquí contigo ya con todos los telespectadores y espero que hoy podamos dejar pues más claro esta información que vamos a tratar que podamos ayudarles que podamos darles claves sistémicas y si me lo permites podríamos hacer al final como una pequeña también meditación o visualización obvio me encanta me encanta ese plan porque así nos llevamos puestas las herramientas siempre digo que hay que integrar las cosas del cuerpo así es así es bueno primero que nada estoy sumamente contenta de tenerte acá antes de empezar con este tema que me parece que mira vaya si tenemos pareja o no tenemos pareja hay que hay que escuchar así que porque si queremos tener pareja es importante que podamos tener bien nuestra autoestima pero antes de empezar con este tema yo quiero presentarte para aquellas personas que tal vez todavía no te conozcan quiero presentar a anna bolívar ella es terapeuta sistémica consteladora familiar coach transgeneracional experta en dependencia emocional ojo ahí a eso dependencia emocional y autoestima escritora también tiene dos libros y también trabaja con el análisis de la numerología cabalista así que hoy vamos a estar hablando más que nada de este tema no la dependencia emocional a la autoestima la pareja cuéntanos un poquito antes de que empecemos cómo se llaman dos libros pero quiero batizar un poquito porque estoy especializada también lo que es relaciones de pareja soy coach y las parejas vienen también a mí a hacer terapia o hay personas que vienen solas a trabajar lo que es la pareja y además estoy especializada en abordaje en trauma porque trabajo con maltrato y abuso de infancia también abusos sexuales buen libro sí sí mi libro bueno pues el primer libro que los dos se venden en amazon el primero se llama relaciones tóxicas en la pareja cinco claves para sanarlas y el segundo libro pues se llama parejas saludables las siete claves del amor bueno comenzamos con este tema como se relaciona el autoestima con la pareja que tenemos bueno primero vamos a ver qué es la autoestima es algo tan simple como poder tener un autoconocimiento de cuál es la manera en la que nosotros nos estimamos nos valoramos qué valor es el que nos damos a nosotros mismos la autoestima afecta mucho también en sí ya poder tener pareja no porque hay personas fíjate que se les hace difícil incluso tener pareja si uno no tiene una buena autoestima difícilmente va a poder lograr alcanzar sus sueños sus metas esos éxitos que quiere tener en su vida en cualquier área cuidado hoy estamos tratando el tema de la pareja pero sin duda alguna tener una buena autoestima es recomendable es favorable para poder alcanzar todo aquello que nos proponemos que son nuestros sueños a nivel laboral profesional esa vida amorosa esa relación que queremos tener sana en pareja esa relación que pueda fluir en armonía con nuestros hijos con nuestros familiares con nuestros compañeros de trabajo ocurre que y desde el enfoque sistémico como lo dijo ver hellinger el maestro de constelaciones familiares el padre el creador que fue un alemán dice que la autoestima fíjate si afecta que él habló de enunció los órdenes del amor y dentro de esos órdenes del amor tiene que ver el tener un equilibrio un buen equilibrio sano entre ese dar y recibir en la relación de pareja ocurre que cuando una persona no cuenta con una buena autoestima difícilmente va a poder lograr establecer ese equilibrio en la relación de pareja entre ese dar y ese recibir porque lo más posible cuando tenemos una baja autoestima es que estemos buscando como niñitos alguien que nos dé seguridad fíjate y no solamente en el ámbito económico financiero sino también esa seguridad en el amor en la festividad el cariño y cuidado es decir todo eso que nos faltó en la infancia y por lo tanto aquí se invierten los roles y va a parecer que somos una pareja de un papá una mamá y de un niñito o una niñita más que de dos iguales más que de una pareja así que estamos transgrediendo este orden del amor hablando desde el enfoque sistémico desde las constelaciones familiares bueno la autoestima tiene muchísimo que ver con todo lo que nos pasó en nuestra historia de la infancia tiene que ver desde esta etapa primaria donde llegamos a la vida porque fijaros que si en el momento en que nosotros nacemos resulta que mamá está ausente para nosotros a nivel físico porque tuvo un mal parto o sea hubo inconveniencias al llegar yo a la vida y nos separaron a mí me llevaron a una incubadora algo ahí empieza a haber una desconexión con ese vínculo con la madre y la madre por supuesto tiene mucho que ver con nuestra autoestima con el afecto el cariño y con lo que es esa vinculación con la vida que la vida por supuesto conlleva todo lo que es el éxito la abundancia la salud el dinero y la autoestima por supuesto ese amor propio si ya tenemos esa desconexión ahí pues ya no está afectando si cuando somos pequeños como me vienen algunas personas no han podido establecer un apego seguro como habló de esto bien yo volvi este terapeuta psicólogo donde nos habla de los estilos de apego donde no hemos sentido sostenidos seguros por nuestros padres donde todas nuestras necesidades básicas estuvieron cubiertas sino todo lo contrario donde veíamos que vivíamos en un ambiente familiar disfuncional donde papá y mamá tal vez no se respetaban se trataban mal había maltratos malas palabras humillaciones vejaciones tenemos una mamá tal vez con un rasgo narcisista que también puede ser el papá bebe el papá maltrata o la mamá maltrata a los hijos o la mamá tiene ese rol ese arquetipo de víctima de sumisa donde no cuenta con una buena autoestima nosotros vamos a entender que esto es el amor que esto es lo que nosotros nos merecemos y no sabemos nada más por supuesto si yo me especialicé en lo que es el área de autoestima dependencia emocional relaciones de pareja porque yo misma también sufrí como esta ausencia a nivel física incluso emocional de mamá y luego todas estas carencias afectivas pues te hacen llegar a fusionar te en relaciones de pareja donde tú no te das cuenta pero empiezas a dejar de ser tú misma tú mismo y y es como dejas todo tu poder personal a la otra persona la otra persona es la que te va a dirigir tu vida tienes miedo a ser abandonada rechazada y vas a hacer todo lo posible para que esa persona no te abandone entonces fijaros o sea el precio tan alto que llegamos a pagar y aquí es donde se generan esas dependencias emocionales y como yo digo viví esas dependencias emocionales en las relaciones de pareja sufrí maltrato físico psicológico incluso amenazas de muerte con sólo 22 años por ir a dejar una persona en la que yo me di cuenta que me estaba haciendo daño queda dañina para mí y que era muy tóxica esta relación entonces claro se dice que no hay mejor persona que pueda ayudar en algo que aquella que lo ha vivido en primera persona claro así que claro cuando yo entro en búsqueda de también de solucionar todas estas cuestiones en mí en un proceso personal en constelaciones ya en 2010 o antes pues empiezo a formarme y a capacitarme como consteladora pero nunca imaginé que iba a llegar a dedicarme a eso pero como resulte de todo el grupo la persona que más había evolucionado y vi todo mi cambio dije esto hay que ponerlo al servicio a la ayuda de todas las personas porque si yo conseguí todos estos cambios en mí estos beneficios hay que ayudar a despertar conciencias y ayudar a las personas que tanto sufren por amor guau justo mientras mientras comentaba tu propia experiencia pensaba en esta cosa de la transferibilidad de la vivencia no que es esta situación en la que por más que tú entiendas o logres también escuchar y contener a la persona es muy distinto cuando tú has estado en ese lugar y también entiendes más o menos cómo se puede estar sintiendo entendiendo que también cada experiencia es completamente distinta pero puedes estar entendiendo cómo la persona se está sintiendo y que cuando estamos en esa dependencia emocional es realmente muy difícil muy difícil ser consciente o darse cuenta de que estás en ese lugar y lo digo personalmente justo ahora en este presente en el momento en el que estamos haciendo este espacio tengo una persona muy cercana que amo mucho y que está en una relación de codependencia que digo guau es muy muy fuerte como esto puede llegar a afectarte a todos los niveles justamente lo que hablábamos al principio no el autoestima tiene que ver con todos los niveles de tu vida y si bien hoy estamos hablando en la pareja todo se ve al final es una proyección de la autoestima que tú tienes del amor que tienes para contigo mismo y de también esa comprensión que tienes para contigo mismo y a mí me gustaría preguntarte algo por ejemplo porque mientras te escuchaba me venía esta pregunta si nosotros crecimos en un ambiente entre comillas completamente saludable con una con un apego seguro sabes o sea con una buena madre que nos crió con amor pero puede pasar a que a lo largo de nuestro crecimiento caigamos en estas relaciones y nuestra autoestima se vea desvanecida porque a veces tú conoces gente que eso pero como está en esa relación con la familia y digo sea solo esto en la niñez o es algo que digamos se puede transformar a lo largo de nuestra vida bueno te voy a contar primeramente que sí que es posible que aún habiendo crecido con una familia donde hemos tenido un apego seguro y se nos ha fortalecido nuestra autoestima nuestro amor propio hay personas que pueden llegar incluso hacernos daño en algún momento sobre todo podemos hablar de estas personas que yo conozco bien por experiencia personal también vale que con rasgos narcisistas o sociópatas estas personas por muy bien que tú tengas tu autoestima van a venir a van a buscarte dónde está tu gran debilidad dónde está lo que aún tienes que sacar que trabajar fíjate al final te van a hacer despejo son tus maestros pero es duro es difícil porque por supuesto estas personas son personas que pueden hacer mucho daño devastar la autoestima a un nivel tan profundo de entrar en depresión de dejarte ahí hecha un trapo de sentir que tú no vales nada y eso es un trabajo muy difícil muy profundo muy profundo pero tenemos las personas como yo que están capacitadas en abordaje en trauma porque esto ya hay que trabajar con trauma porque las personas han sufrido estrés postraumático porque a lo largo del tiempo cuando tú estás en una relación de pareja una persona que cuenta con este perfil estos rasgos narcisistas o sociópatas te van mirando mirando tú no te vas dando cuenta y debe de ser una persona que como digo esté especializada en abordaje en trauma para tratar esta persona por supuesto que se puede salir de ahí pero claro hay que empezar a tomar conciencia escuchemos las personas que nos quieren que están a nuestro alrededor porque ya son las primeras que se dan cuenta hoy esto no te estás dando cuenta de que estás dejando de ser tú tú no te das cuenta de que tú no sabes decirle nada no nunca esta persona que siempre esa persona tiene que hacer lo que ella quiera y dónde estás tú te olvidaste de ti de qué manera te estás maltratando tú me gustaría y me gustaría y cuáles son las señales de que tenemos una autoestima baja y que está afectando obviamente nuestra pareja y que nuestra pareja nos hace despego digamos en ese sentido como decías tú sí bueno lo primero que tenemos que darnos cuenta es si tal vez nos tendemos a comparar con los demás mira yo tengo personas sin consulta que sobre todo en el área profesional mira que están capacitadas que tienen formaciones y para ella es como que nunca es suficiente en el nivel que llegan a sacar en sus exámenes en sus homologaciones y dice que se compara se comparan con sus amistades con sus amigas sobre todo las mujeres sabe se comparan porque menganica flanica es que es así yo le veo que tiene estas cualidades y que no tengo que acompañarle a que vuelva a ellas no a ellos a mirarse a reconocer sus dones su habilidad de sus talentos sus recursos es que mirar como no nos han dicho desde pequeños todos los dones toda la habilidad y todas las cualidades que tenemos porque muchas veces nuestros padres lo que están proyectando sus sueños frustrados es decir lo que a ellos lo hubiera gustado ser o hacer en su vida y eso es lo que quieren que tú hagas pero tú eres un alma especial que tú vienes completo con unas cualidades unos dones y tú traes un plan una misión de alma donde tú desde ahí desde donde te vas a realizar tú vas a poder dar mucho al mundo hacer cosas maravillosas para los demás y a lo mejor tu papá o tu mamá le encantaba la música y no pudieron estudiar la carrera de música tocar el piano el violín y quieren que tú lo hagas pero es que resulta que tú has venido para ser un buen médico imagínate tú traes ese don un buen abogado escritor conferenciante terapeuta como yo yo trabajé por muchos años en una empresa familiar mira con mi padre mira y cuando yo entré en constelaciones familiares yo tiempo antes yo ya decía es que yo no quiero estar aquí yo no sé si es el trabajo yo sí me encanta atender a las personas que vienen con sus plantas yo les digo de que están enfermas cuáles son que tienen hongos que tienen no sé qué que tienen que tratarla voy a venderles el abono la tierra van a querer plantitas para sembrar hortalizas me parece muy bien yo curo plantas vale pero yo me di cuenta que llegaban las personas mira al mostrado y me contaban su vida y veníamos a veces mira muy preocupadas ya traían problemas grandes las personas y mi padre me decía pero por qué estabas tanto tiempo ahí con esa persona hablando si ya le cobraste se tenía que haber marchado y tú continuar digo mira es que me estaba contando que tenía un problema y esa persona se marchaba y pues yo no había visto esto desde este lado pues tiene razón pues mira me voy me voy mejor o sea y yo decía pues algo tengo claro algo tengo que cuando yo me formé y capacité también en lo que es numerología cabalista analizando mi cabal propia mi lectura me di cuenta que yo soy una sanadora que vengo a sanar a través de la palabra de las manos fíjate qué interesante ahora me gustaría que fuéramos si te parece a este tema de la meditación o sea este ejercicio que proponía y bueno para que avancemos y también las personas se lleven un poco integrados y les gusta el tema de la autoestima y también quieren como creo que no hay que tener no sé si hay que tener necesariamente un problema de pareja creo que es más como para el autoestima no sé tú nos miras tú nos miras eso es para que bueno pues vamos a mostrar los libros porque si las personas lo buscan en amazon este es el primero relaciones toxicas en la pareja una vez para sanarla y este fue el segundo libro que escribido durante la pandemia cuando tuvimos que estar en casa yo aproveché para empezar a trabajar más fíjate con personas de otros países online y para escribir mi segundo libro entonces bueno pues antes de empezar la meditación o la visualización que va a ser cortita porque va a tratar de un trabajo con el niño interior porque tenemos que tener claro que tenemos que trabajar y volver a esa historia de nuestra infancia resolver todo lo que se quedó pendiente si tenemos algo que sanar con nuestros padres tenemos que revisar nuestro árbol transgeneracional porque muchas veces podemos estar identificados con personas que se han sentido sumisas que han tenido bajo autoestima que han sido maltratadas y nosotros podemos estar identificados con ellas vale y estamos ocupando ahí ese lugar y traemos como todas esas memorias somos muy leales traemos lealtades familiares donde vamos a vivirnos ya sentirnos así y todo esto va a afectar en las relaciones de pareja lo vamos a proyectar y por supuesto esas relaciones de pareja no van a ser nada sana nada saludable luego si yo me encuentro con baja autoestima como me faltó el sostén de mi mamá o de mi papá también yo voy a comportarme a veces como una niñita a un niñito y saben qué pasa que los hijos por amor es amor ciego del que nos habló bergel inger sentimos vemos eso que le faltó a nuestros padres y nos vamos a colocar en un lugar que no nos corresponde nos vamos a sentir más grande como que podemos ayudarles a papá y a mamá a cargar con todo eso con todos sus dolores con todas sus heridas todos sus traumas y mirar esto no hace un favor a nadie porque nosotros nos desordenamos y esto se replica si yo me quedo mirando hoy a mi mamá tampoco voy a poder estar en mi lugar como pareja el día de mañana y menos para mis hijos luego vemos que estos hijos otros hijos que están echando de menos a su mamá oa su papá porque están mirando para otro lado están implicados intrincados en algo que ha sucedido ahí atrás así que por supuesto que una baja autoestima va a afectar en la relación de pareja porque yo voy a buscar siempre personas que me maltraten que abusen de mí sin duda alguna no voy a saber poner límites no voy a saber decir no podemos pasar si queréis ahora a realizar esta visualización esta meditación que va a tratar de ir a buscar a ese niño esa niña interior nuestra vamos a ver si vamos a cerrar los ojos respiramos profundamente respiraciones profundas y vamos a ver que delante nuestra hay una puerta vamos caminando hacia ella y vamos a abrir esa puerta que nos va a llevar a un jardín precioso maravilloso vamos vamos a ir caminando observando esos colores de esas plantas de esos árboles vamos a oír el sonido de los pájaros el sonido del agua por esos arroyos y al mirar hacia nuestra derecha vemos una gran piedra y ahí subido arriba hay un niño una niña vamos a fijarnos bien porque ese niño esa niña somos nosotros cuando teníamos tal vez 5 6 7 8 añitos si te cuesta visualizar a tu niño interior a tu niña interior recuerda una fotografía tuya y seguimos respirando profundamente y ahí estamos observando a esa niña ese niño que fuimos nos vamos a acercar con mucho cuidado con mucho amor y le vamos a decir yo soy tu yo del futuro y vengo a decirte que nunca más vas a estar solo o sola que a partir de ahora me voy a ocupar de ti nunca más me voy a olvidar de ti porque tal vez ese niño esa niña por mucho tiempo cayó buscaba ese adulto a un papá o una mamá que la escuchara donde poder expresar sus sentimientos donde poder contar tal vez que tuvo maltrato que tuvo abusos sexuales tal vez que se sintió herido que fue rechazado rechazada se sintió abandonada no querido por mamá o por papá así que lo vamos a escuchar le vamos a decir que nos cuente todo eso que tiene ahí guardado en su corazón respiramos profundamente y con mucho amor le tomamos las manitas y vamos escuchándole todas las cosas que tiene que contarnos todo lo que necesitó todo lo que le hizo falta quiero que lo mires a los ojos y le digas que puede confiar en ti que tú no le vas a dejar solo sola que no le vas a abandonar que le vas a llevar tomado de la mano a partir de ahora a tu lado en tu vida y que estás ahí para darle todo el cariño todo el amor y toda la escucha que necesita tú le vas a dar todo eso que sintió que le faltó abrázale con todo tu cariño acércalo a tu corazón que se sienta acogido por ti acogida y le vas a decir que es muy importante para ti y que es muy valiosa o muy valioso que tú sí que ves todas sus cualidades todos sus dones y que tú le vas a acompañar a todo eso que quiso hacer y que no pudo salir a jugar, a dibujar a reír, a pasarlo bien lo vais a hacer juntos a partir de hoy y poco a poco tú vas dejando a este niño, a esta niña allí, en esta imagen, en tu corazón vas respirando y vas regresando aquí y ahora a tu ritmo vas abriendo tus ojos cuéntenme cómo se sintieron con esta visualización, con esta meditación cuéntenos porfa ahí en comentarios Ana, yo te voy a decir que me emocioné demasiado hasta lloré o sea, fue muy, ojo, fue muy breve pero fue muy profunda sí, creo que mi alma está haciendo su plan es decir, venir a primero a sanarme yo y ayudar a otros por eso tan poquito, fíjate, qué fuerte puede ser así que cuéntenos por aquí sí, mira, acá yo, yo Ana nos dice jo, no puedo parar de llorar me emocionó mucho y fue muy sí, fue muy profundo eso y creo que a mí me venía esta gracias, nos dice Joana me venía esta cosa que cada vez cada vez que nos enfrentamos a algún reto en la vida estamos diciéndole esas palabras a ese niño que fuimos de una u otra manera me vino a eso queremos que escucharle y yo os voy a sugerir también un ejercicio que si podéis tener un un muñeco, una muñeca según seáis chicos o chicas pues estaría bien que la tuvierais cerca de vuestra cama de vuestra mesita de noche que pudierais cogerle acunarle de nuevo es como sentir esa maternidad como tu ser convertirte en esa propia madre de tu niña interior de tu niño interior y poder darle todo ese cariño todo ese afecto un día, otro día y cogerlo por la mañana por la noche y decirle que te cuente que te cuente que necesita y que nunca más le vas a dejar solo o sola te vas a ocupar tenemos que ocuparnos hoy como adultos de resolver todo eso que que se quedó ahí se quedó ahí y y son heridas profundas que muchas veces intentamos evadirnos huir para no mirarlo porque pasar por esas noches oscuras pues claro que sí que es duro pero yo siempre lo digo más duro y más difícil y fijaros qué precio más alto vamos a pagar si no nos paramos a tomar conciencia de qué es nuestra vida de qué ha venido siendo hasta hoy de cómo yo me siento de qué me duele a mí de qué es lo que no me gusta en mi vida me gusta este trabajo yo elijo a esta persona que tengo en mi vida esta pareja la sigo eligiendo hoy a mi lado esta persona y yo caminamos hacia el mismo lugar esta persona me admira me respeta me valora porque yo siempre lo digo si esa persona se ama a ti te va a amar si esa persona se respeta a sí misma a ti te va a respetar si esa persona se valora se ama te respeta a ti todo lo que hace porque solamente podemos dar al otro lo que tenemos nosotros no hay más no busquemos porque no hay más yo tengo que convertirme en mi propia pareja tengo que ser mi propia pareja si yo quiero que una persona a mi lado llegue que sea honesta que sea amorosa que sepa escuchar como me decís muchas veces en consulta no me dicen pues yo quiero una persona que me escuche que me respete que podamos hacer planes juntos donde los dos tengamos pues cosas que nos gusten afines vale pues empieza tú a hacer esas cosas que a ti te gustan en tu vida no esperes a nadie mira yo me voy sola a viajar yo me voy sola a comer a un restaurante si tengo que irme al cine que por supuesto luego tengo gente con quien comparto ¿entiendes? claro que sí pero yo tengo que saber que yo sola puedo hacer lo que me apetezca lo que me gusta y luego lo voy a compartir con esa persona que está a mi lado con otras amistades y yo me tengo que convertir en esa persona que yo anhelo que llegue a mi vida y si eso que decías que me resonó mucho y gustó alguien con alguien me hablaba esta mañana que es si no nos damos nosotros mismos primero lo que necesitamos que le podemos ofrecer verdaderamente al otro o sea algo real algo genuino yo te digo el ejercicio fue súper poderoso que quedé como en estado no sé en estado de relación profunda y qué graciosa Gabriela besitos tenemos aquí a Gabriela otra argentina otra de tu tierra es muy amiga mía ella y y media lo que me dice te vienes aquí a Madrid conmigo a estar contigo no y para nuestras amistades como bien decías también o sea y y para crear un mundo más 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 feliz más tranquilo más en paz con todo con todo con el trabajo con la familia con todo uy me están tocando el culo este y bueno nada es este es es un trabajo muy profundo cuéntanos Ana por favor sobre tu programa de autoestima que tienes ahora prontito bueno el programa de autoestima consciente hace tiempo que está en mi página web está basado en mis dos libros que he mostrado antes que se venden en Amazon también y también lo vais a encontrar por mi página web está basado en mis dos libros porque mirad yo tuve que hacer un proceso personal también como dije basado en trabajar mi autoestima en salir de la dependencia emocional dejar de repetir ese patrón de atraer ese perfil de personas en relaciones de pareja que resultaban relaciones tan dañinas y ahí me di cuenta de que yo llevaba una energía víctima pero la misma vez victimaria sabéis porque las memorias de mi clan familiar de las mujeres sé que se sintieron víctimas había ahí memorias también pero de mujeres que querían vengarse de los hombres que no las respetaron que no las amaron entonces yo tuve que trabajar en mí todo esto sanar todo esto y yo digo que cuando dejamos de jugar porque también yo jugaba a la salvadora buscaba hombres que tuvieran muchos problemitas muchos conflictos a ellos para yo a ver si les podía cambiar salvar su vida salvarles a ellos entonces claro estamos jugando en este triángulo como lo llamo katman entre la víctima victimario y salvador y que pasa con quien con quien va salvando que la persona la otra persona al principio está muy bien porque como va a juegan el papel de víctima pues le viene muy bien que siempre haya alguien que se esté compadeciendo de ella que le quiera ayudar salvar solucionar su vida pero a veces es tanto nuestro interés nuestro apego por querer salvar y ayudar que la otra persona pues se puede cansar y se cansa porque al final el salvador la salvadora se vuelve como victimario perpetradora perseguidora y tenemos que dejar de jugar a este juego de víctimas victimario salvador cuando uno se trabaja y se sana pues podemos entender mira lo que dice también Gabriela por suerte ya dejamos a la salvadora eso es por suerte Gabriela de eso se trata de soltar ese arquetipo de la salvadora también así que ni salvadora ni víctima ni yo tengo que ir con esa energía de victimaria de perpetradora hay que respetar el espacio la vida de todas las personas y como digo quien se queda en el rol en el arquetipo de la víctima no avanza no avanza y posiblemente no vaya a poder tomar conciencia sanarse y quien tiene energía victimaria pues seguirá jugando al juego y atrayendo víctimas será el verdugo para mostrarle también a los demás a las otras personas que aún no han sanado sus heridas Ana gracias te agradezco mil quiero que sepan las personas que abajo en la descripción de este video van a quedar todas tus redes sociales para que puedan acceder a este acompañamiento contigo a tus libros también tu página web todo va a quedar acá abajo en la descripción una última reflexión que te gustaría dar para todos los que nos escuchan que hemos venido a aprender a amarnos para poder amar porque si nosotros no aprendemos a amarnos a darnos lo mejor a nosotros ese amor no vamos a poder dar amor a los demás hemos normalizado que tal vez el amor es gritar maltratarnos no respetarnos entre unos y otros en las parejas con los hijos porque es lo que vimos en nuestras familias sobre todo si se viene de sistemas familiares muy disfuncionales donde se han vivido maltratos abusos nos creímos que tenemos que soportar y aguantar todo así que tenemos que darnos el valor que nos merecemos aprender a poner límites sobre todo amarnos aprender a saber lo que es el amor propio y la dignidad de uno gracias gracias mira acá Gabriela nos dice cuenta si quieres cómo me ayudaste imagínate ¿te has visto? cuenta si quieres cómo me ayudaste pues sí a Gabriela la tuve que ayudar porque venía en una relación de estar con una persona con rancos narcisistas psicópatas ¿vale? tuvo también amenazas de muerte y bueno ahí la estuvimos acompañando que saliera rápida también de ahí que se marchara tuvo que cambiar de ciudad y todo y estuvimos trabajando con su serie de infancia trabajando su autoestima y como digo Gabriela ha hecho un gran trabajo fíjate que Gabriela es una persona que también se capacitó hace años con Enric Corbera trabajaba con biodescodificación es una persona que tú la ves y dices bueno guau esta mujer es exitosa o odontóloga también le gusta hacer sus talleres sus cosas para sanar para ayudar a otras personas y cuando tú me preguntaste Ana y se puede caer aunque tú hayas vivido en una familia que no hayas tenido tampoco muy malos tratos ni muy sí y ahí tenemos el ejemplo de Gabriela y de muchas más personas se puede caer en una relación de este tipo ¿vale? me dice gracias ya 20 meses y de pie de Gabriela ahí es Gabriela y de pie así que todas las personas que realmente se empiecen a dar cuenta de que tienen baja autoestima de que tal vez están en una relación donde están sufriendo más que estar en armonía en paz tranquila no están en paz en tranquilidad no se sienten amadas respetadas tienen que trabajar esas dependencias emocionales autoestima y poder así construir relaciones sanas y que el cambio esté en nosotros que el cambio está en nosotros por supuesto las personas se sanan ellas mismas pero necesitan una guía necesitan alguien que ya haya vivido eso que esté especializado para poder acompañarlas en ese proceso porque fijaros que muchas veces detrás de eso cuando empezamos a tirar del hilo y yo empiezo a ver no solamente su historia de infancia sino tal vez también su árbol transgeneracional lo que viene de allí bueno ahí hay muchas historias que ellas ni lo saben lo tienen aquí escondido en su inconsciente y yo soy la que lo desvelo saco a la luz que han sufrido malos tratos o sea pero abusos sexuales inclusive abusos sexuales y todo eso hay que sanarlo porque muchas veces creemos que bueno vienen a consulta vienen con una problemática pero que bueno que aquí me descubrió Ana que había muchas más cosas detrás y pudimos llegar hasta el fondo al fondo de la raíz a veces dicen las personas no yo no quiero hacer terapia porque eso duele mucho porque te van a ir hasta las entrañas te van a abrir ahí y tú vas a tener que contar y vas a llorar y vas cuidado yo cuando me formé hace muchos años en constelaciones sí es cierto que yo vi mucho drama ¿sabéis? mucho drama yo decía esto se tiene que trabajar de otra manera así que fíjate que de una manera más pacífica más amorosa más tierna y suave casi sin darte cuenta la otra persona se está sintiendo en un espacio seguro contenida y va fluyendo y van saliendo las cosas y no se trata de ir a a llevar a nadie a extremos de de sufrir y de poner en tensión de mitificar esto o sea obviamente vamos a ir a lugares que tal vez nunca hemos estado pero no siempre tiene que ser un drama un sufrimiento una cosa así que te desgarra y que lo mejor Ana creo yo es que si llega a pasar eso es así es un momentito y después el estado de liberación al que llegas es espectacular y lo vale 100% ese minuto de oscuridad por así decirlo todo lo que trae después pero además Xavia es que nos creemos que eso de que tienen traumas son otros pues es mentira traumas tenemos casi todos todos vamos a decir todos tenemos traumas entonces tú no puedes ponerte ni siquiera en manos de un constelador de una consteladora familiar si no está capacitada en abordaje en trauma porque puede retraumatizar y quién en constelaciones familiares está hoy capacitado en abordaje en trauma muy pocas personas ¿entiendes? entonces nosotros tenemos herramientas en los que estamos capacitados para poder abordar porque en un momento dado esa persona puede entrar en una crisis y tú tienes que saber acompañar y saber cuál es el origen es que tal vez hay estrés postraumático se trata de un trauma complejo se trata de un trauma simple ¿cómo abordar esto? ¿entiendes? hay que saber sí bueno por eso te tenemos acá Ana con nosotros dándonos esta información porque sé que eres una gran especialista y hay que buscar personas que están capacitadas nosotros nos esforzamos también acá en Frecuencia por traer a personas que realmente están capacitadas para hacer estos espacios de contención porque es muy necesario hacerlo éticamente y con mucho respeto hacia lo que es la otra persona en su totalidad así que es algo en lo que nosotras tenemos bueno gran responsabilidad de poder comunicar acá de traer a las personas que creemos que realmente tenemos tú tienes ahí al otro lado una gran responsabilidad tú imaginas que antes de tú invitarme a mí tú a mí me estuviste siguiendo investigando y yo te daría una sensación una impresión para decir esta persona es confiable para yo traerla aquí a estos medios y entrevistarla porque si no cómo me pongo yo a traer una persona que como tú dices que no pueda hacer más daño que otra cosa obvio obvio totalmente y que hoy día vemos bueno de todo en las redes sociales también o sea en ese sentido 100% responsabilidad ahora me encantó gracias te agradezco por ese ejercicio también de verdad muchas gracias a todos a Gabriela a Joana todos que estuvieron ahí también participando y viéndonos quienes igual no nos escribieron que sabemos que están del otro lado gracias por este espacio les recuerdo otra vez que esto va a quedar acá en diferido en nuestra cuenta y también en la de Ana y después va a ir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan también ver por allá te mando un abrazo gigantesco Ana y seguimos en contacto nos vemos el próximo viernes que tenemos otro espacio también el próximo viernes estaremos aquí lo vamos a anunciar hablando acerca del árbol de la vida de la lectura y análisis de la cámara exactamente exactamente así que el próximo viernes a la misma hora las 19 horas de España nos vemos acá en Frecuencia te mando un abrazo gigante muchas muchas gracias nos vemos bien gracias para todos salud